¡Suscríbete al canal! ¡Soy tu esposa! Es tu criado, es el amor. Tú y yo no nos casamos por amor. Así que mejor me voy a ir a dormir en tu cuarto. Buenas noches. ¿Y tu portafolios? No debiste molestarte. No me molesta cumplir con mi parte. Bueno, pues gracias. ¿Pero cuándo regresas? Pues no lo sé, ya ves que hay cosas que salen de último momento y pueden hacer que el viaje se prolongue, así que no te preocupes por mí, ¿sí? Bueno, pero si vas a estar fuera por tiempo indefinido, menos acompáñame a desayunar. No llego al aeropuerto. Gracias. ¿Le sirvo el desayuno, señora? La señora Londra acaba de llegar. Dile que ya abajo, señora. Sí, señora. Apenas llevan tres meses de casados, mi amor. Están en la etapa del acoplamiento. Tienes que ser más paciente con Arnoldo. Ay, no puedo, mamá. Soy una mujer que tiene necesidades. Ay, bueno, pues es que no quieres que Arnoldo te cumpla todos los días. ¿Qué más? Arnoldo no me ha tocado nunca. Nunca me ha hecho el amor. No lo puedo creer. Bueno, Arnoldo es mayor que tú, pero... Pero es joven, es sano y tiene muy buena condición física. Precisamente por eso decidí casarme con él. A lo mejor tú, pues, no has sabido seducirlo. A ver, mamá. O más bien, no puedo. Porque son ciertos los rumores sobre su sexualidad. Que Arnoldo quiso callar con nuestro matrimonio. Arnoldo es gay. Ay, no. A mí nadie me quita de la cabeza que tanto viajecito que hace a Estados Unidos es para ver a ese hombre con el que mantiene relaciones ocultas. Todos los hombres son infieles. No importa con quién lo haga. Y tú te calmas. Porque no vas a echar a perder este matrimonio que nos conviene a las dos. Yo ya no estoy tan segura, mamá. Esta casa, estos lujos, no me son suficientes. Tiene que serlo, hija. Mira, tu papá se murió y nada más nos dejó el apellido y el prestigio. Pero nada de dinero. Tienes que seguir guardando las apariencias. Por favor. Tienes que seguir guardando las apariencias. Por favor. Por favor. Tienes que seguir guardando las apariencias. ¿Desde cuándo tenemos nuevo jardinero, Blanca? Desde hoy, señora. ¿Y verificaste sus referencias? Sí, lo recomendó el señor Gonzalo. Lo que pasa es que él ya no va a poder venir y entonces nos mandó este muchacho porque es su vecino. ¿Así que tú eres el recomendado de don Gonzalo? Buenos días, señora. Buenos días. Así es. Vivimos en la misma colonia y cuando me dijo que ya no iba a poder seguir chambeando aquí, me ofrecí a sustituirlo. ¿Y tú de dónde aprendiste el trabajo de jardinería? Pues viví unos años en Estados Unidos y allá me encargaba de los jardines de varias mansiones. Pero pues luego me agarró la migra y me tuve que regresar para acá. Bueno, pues espero que sea cierto que tienes buena mano para mantener la belleza de mi jardín. Va a ver que sí, señora. Pues como don Gonzalo ya no daba una, porque estaba muy grande el señor, pues su jardín está un poco descuidado y yo lo voy a regar y abonar para que vuelva a florecer. Eso espero. ¿Se le ofrece algo? Quiero asegurarme de que tu cuarto esté en buenas condiciones. Todo está muy bien. Véalo. Quiero que estés cómodo para que no se te haga pesado el trabajo y no pienses en renunciar pronto. Claro que no, porque además de trabajar en el jardín estoy dispuesto a ayudar en todo lo que sea útil. A la gente comedida le dan muy buenas recompensas. ¿Le sirvo el desayuno, señora? Sí, Blanca. Gracias. Oye, ¿y terminando el desayuno pides un taxi al sitio? Para que vayas al súper por la despensa, por favor. Como diga. Gracias. 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 ¿Qué traje estas flores, señora? Gracias. No soy tú tan plena contigo. Me reviviste después de que me sentía muerta. Yo también estoy muy feliz a tu lado, Elizabeth. Solo que me gustaría que no nos siguiéramos ocultando. Yo tengo un contrato con Arnoldo que no puedo romper. Bueno, tal vez no podremos deshacernos de ese contrato. Pero sí de tu marido. ¿Deshacernos de Arnoldo? Eh, bueno, no lo quise decir así, pero es que me gana la emoción que siento, chiquita, de poder vivir este amor verdadero. Es lo que te estoy diciendo. ¿Te acuerdas? ¿Elizabeth? Don Manuel. Buenos días, señor. ¿Qué haces aquí tan temprano? Blanca subió a avisarte, pensando que estabas en tu recámara, que vengo por ti. Porque tenemos que viajar de inmediato a los Estados Unidos. Mi hijo está en el hospital. Ay, don Manuel, seguro soy la última persona a la que él quiere ver. Su esposa tiene que estar a su lado. Así que ve a bañarte y a cambiarte, porque nos vamos inmediatamente. No era necesario que vinieran, papá. Estoy bien. Tu esposa tenía que estar aquí, Arnolo. No se vería bien que no se preocupara por tu salud. No me pasó nada grave. Solamente fue una opresión en el pecho que me provocó mareos. Porque tengo el corazón débil. Pero ya los médicos, no, los médicos me revisaron, me dijeron que estoy perfecto. Sí, y yo se lo dije, pero se preocupó de más. El deber es el deber. Y por lo menos estarás con mi hijo a su lado, acompañándolo de regreso a su casa cuando lo den de alta. Para ser un hombre que acaba de salir del hospital, te escuchas muy contentito. Pues, porque fue algo sin importancia. Antes de eso, todo estaba saliendo muy bien en mi viaje. ¿Con razón? ¿Esta vez tardabas más en regresar? Sí, caray. Y fíjate que nada más me quedo porque tengo que hacer unos negocios. Si no, me hubiera quedado allá. Bueno, nos vemos. Adiós. Adiós. ¿Qué pasa? ¿Se acaba de ir tu marido? ¿Estás segura que lo hagamos aquí? Claro, estoy harta de ver esta cama vacía cuando la pueda llenar ¿Cómo? Papá, después de lo que me pasó me di cuenta de que no tenemos tiempo para perder Entiéndeme No, no, no lo entiendo Arnoldo Y tampoco te apoyo en la locura de divorciarte A ver, papá Me casé con Elizabeth manipulado por ti Para guardar las apariencias Los rumores sobre ti iban a perjudicar tu carrera Elizabeth tiene un apellido, un prestigio que te convenía para llegar A lo que has logrado hasta ahora profesionalmente No lo puedes despreciar Es que no soy feliz Tú sabes muy bien de mis sentimientos, papá Ah, sí, 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 lo sé, sí Y me sigo avergonzando y oponiendo Te prohibí que continuaras con esa relación Esos viajesitos a los Estados Unidos Me hacen pensar que hay algo más que me estás ocultando No, papá Tú sabes que voy a ver los negocios que tenemos allá Sí, lo sé, porque me llegan los reportes Pero tantos días Ay, por favor, Arnoldo No me estoy chupando el dedo Pero no me importa Mientras sigas siendo tan discreto como hoy Siempre y cuando te olvides de la locura de divorciarte Ah, pues no No me voy a olvidar, papá Porque nada me importa Ni el trabajo Ni el dinero Ni el éxito Ni los lujos Si no podemos compartirlos con las personas que realmente queremos Y estoy decidido A separarme de Elizabeth Soy capaz de olvidarme que eres mi hijo De darte por muerto y quitarte todo Papá Quítame lo que quieras Pero no seguirás quitándome la oportunidad De realizar mi verdadero amor ¿Entendido? Elizabeth, tenemos que hacer algo Acabo de escuchar a tu marido que te va a pedir el divorcio Te va a quitar todo Te va a quitar tu dinero Tu carro, la casa Te va a quitar todo Bueno, pero a mí no me importa A mí no me importa Mientras esté contigo Pero es que tú te mereces todo, preciosa Mira Si tú tuvieras el dinero de tu marido Ya estaría disponible para ti Todo el tiempo Pero ahora Tienes razón Si acepté casarme con Arnoldo fue por eso Y no me lo va a quitar No puedo creer Tú tienes la culpa Por nunca tomarme en cuenta de nada Nunca me avisas a qué hora vas a irte Y mucho menos a qué hora vas a llegar Eres una cínica Eres una descarada Ay, no me vengas ahora con que te importa No Pero tengo orgullo Y no voy a aceptar esta humillación No te hagas el santo Que tú haces lo mismo en tus constantes viajecitos a Estados Unidos Sí, tienes razón Pero esto se acaba No estoy dispuesta a seguir sacrificando mi felicidad por las apariencias No me amenaces Es amenaza Es un aviso Nos vamos a divorciar Uy Estás muy equivocado Si piensas que te vas a deshacer así de mí, ¿eh? Si nos divorciamos Me voy a quedar con todo tu dinero Y también con esta casa Vaya la policía, por favor ¿Qué te pasa? ¿Qué te pasa? Llamo a una ambulancia Me estoy ahogando Ay, sí, qué padre, ¿no? ¿Por qué? Me suplico, si ayúdanos Algo por después suserte de mí ¡No! ¡Aroldo! 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 ¿Qué? el médico nos haya confirmado que Arnoldo murió a causa de un infarto. Mi hijo no tomó en serio el aviso que tuvo hace unos días y aquí están las consecuencias. Tenemos que resignarnos de Gonzalo y hay que descansar para el gloria del mundo. Como su esposa que soy, estaré ahí todo el tiempo. Sí. Yo también me voy a ir a mi casa a descansar un rato para lo que viene. Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes. ¿Cómo está, abogado? Siento mucho la pérdida de Arnoldo, Elizabeth. No se preocupe, abogado. Gracias por estar aquí. Mi marido lo apreciaba mucho. Le confiaba todos sus asuntos legales. Así es. Me imagino que viene por lo del testamento. Así es. Blanca, acompáñanos a la cocina y verifica si necesitas a alguien más que te ayude con la limpieza. La señora Otilia y su hijo Miguel no están aquí buscando trabajo, Elizabeth. ¿Entonces? Vienen a despedirse de Arnoldo porque Miguel es su hijo. ¿Qué? ¿Qué? ¿Unfio? Arnoldo no pudo haber tenido hijos. ¿Era gay? Rumores. Solo rumores que se regaran porque Arnoldo era un hombre de casi 40 años y no se le conoció una novia. Pero la realidad es que desde muy joven tenía una relación con Otilia y la familia no permitió que formalizara. A simple vista me doy cuenta por qué. Elizabeth, lo mejor es que sigamos hablando de esto en privado. Me parece bien. Vamos al despacho. Esta casa de mi papá es muy grande. Sí, hijo. Pero su ausencia es mucho más grande. No sé, ma. Yo también lo voy a extrañar mucho. No, 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 no. No estoy dispuesta a que esa criada y su hijo se instalen en mi casa. Es mi casa. También es de Miguel. Es un hijo reconocido de Arnoldo. Lo registró con su apellido. Otina y Miguel están aquí no solo por el derecho que tienen a acompañar a Arnoldo en su despedida. También están necesitados a la lectura del testamento. Ay, no me diga que Arnoldo también los incluyó en su testamento. Pues. ¿Sabe qué? No voy a compartir nada con la casa chica de mi marido. Se lo abierto de una vez. Estoy que me lleva a la fregada con esta sorpresita que me acaba de dar Arnoldo. Ya olvídalo, chiquita. Mira, vamos a darnos la gran vida. Yo ya me instalé en esta recámara y de ahora en adelante yo voy a ser tu compañero y el patrón. yo no estoy tan segura que sea lo correcto porque con la aparición de este niño y esta mujer de Arnoldo no podemos arriesgarnos a que se sepa nuestra relación y que se echen a perder nuestros planes. Sí, yo ya no pienso seguir en ese cuartucho de servicio ni tampoco trabajando como el jardinero. Pero será solo por unos días en lo que me encargo de esta situación, ¿sí? ¿sí?